Tú puedes seguir llorando, o puedes aceptar y probar que tenía razón cuando dije que vi algo especial en ti. Un día las cosas van a ser muy diferentes. Eso dicen todos los perdedores que he conocido. Hasta luego, amigo. A alguien cuya película favorita es Wall Street, esto es muy vergonzoso. Eres un desgraciado. Pudiste engañarme hace 12 años, Charles, pero esta vez no lo hiciste. No olvides cómo se siente, porque yo no lo haré. Harvey, esto no ha terminado. Eso lo dicen todos los perdedores que conozco. Hasta luego, amigo.